¿Qué pasa, Marina? ¿Qué pasa? ¿Está buscando la aleta? ¿Venga? A ver si me dejan pasado, que es así. ¿Qué tal? ¿Qué quieres hacer? Un cachito de tus aviones para tu padre, ¿verdad? Porque es tu padre el que está ahí y se la quieres dedicar, ¿no? Gracias. Marina es una chica de la que hay en el libro, que va a ir con su padre y evidentemente, pues, que jadra un poquito, ¿no? Que cante tus aviones ahí para el papá. ¿Sí, no? Un aplauso para el bonito. ¿Escuchas algo? ¿Escuchas algo? Tiene el don, tiene el don de la mirar, Muchos años y palabras para revocar Mis ideas más confusas. Tiene el don de todas las penas, Lo demuestran sus maderas de novar. Y su pantalón le van a... ¡Bravo! Tantas tardes de gracia y abrazé Que tú querías que no acelara Tienes tanto que enseñar Que desvancas a los tablas Y maestros No me caben tantas ganas Tienes tanto que no acelar Y solo voy a preguntarte Que si aún estoy a tiempo De jugar con tus aviones de papel Y que volabas en el parque Entendiendo tanto orgullo dentro De que si estás Te juro que vuelvan a ver Vuelvan a ver